La hiperhidrosis puede afectar al 2% de la población de raza blanca. Este porcentaje es superior en pacientes de origen asiático, sobre todo en japoneses. Se presenta con más frecuencia entre los 25 y los 64 años y en un 40% de los casos suele haber algún familiar más que lo padece, lo que demuestra su tendencia hereditaria. Se observa sobre todo en manos, axilas, pies y región pública debido a la alta concentración de glándulas sudoríparas en esta zona. Bien, ya estamos aquí en cabina junto a nuestro invitado. El día de hoy tenemos la grata visita del doctor Pedro Villagra, director de la Clínica del Sudor. Una clínica especializada en este tema, así que hay múltiples preguntas, doctor Arispe, para hacerle llegar a nuestro invitado. El día de hoy estábamos adelantando algunas sobre las costumbres que tenemos en el día a día. Y por supuesto las llamadas al 613-1701, 613-1708 y 613-1709 para hablar sobre el sudor. Tal vez usted suda mucho, tiene alguna consulta o tal vez usted tiene un sudor normal que aparece de pronto cuando está en situaciones de estrés. Hoy puede hacernos las preguntas al 613-1701, 613-1708 y 613-1709 o a través de Facebook, nos busca como Betel Radio. En todo caso ya estamos con el doctor Pedro Villagra, director de la Clínica del Sudor. O sea, prácticamente tenemos el honor de tener a un especialista aquí con nosotros. Y pues tenemos que aprovecharlo, doctor, tenemos que aprovechar su presencia aquí. Y para eso comenzaremos con la pregunta clásica, doctor. Bueno, doctor, si fuera tan amable, ¿a qué se denomina hiperhidrosis? Palabras sencillas, obviamente. Y prácticamente cómo es el comportamiento. Me imagino que habrá pues algún nivel, ¿no? Porque las personas pueden sudar, pero realmente, ¿cuál sería la marcación? A partir de qué momento ya podríamos hablar que se trata de una enfermedad, ¿no? Este problema de la excesiva sudoración. Doctor, bienvenido nuevamente. Antes de nada, muchas gracias. La hiperhidrosis es el aumento del sudor excesivo en cualquier parte del cuerpo. Para clasificarlo ya más ordenadamente, las zonas que mayormente tienen glándulas sudoríparas son las manos. 60% de toda la población de glándulas sudoríparas. También vienen las axilas, 20%. La cara, 10%. Y el resto está en el resto del cuerpo. Es por eso que las hiperhidrosis más frecuentes se presentan en las manos, en las axilas, en la cara y después corporales. Claro. O sea, de acuerdo a la cantidad de glándulas. A la cantidad de glándulas. Obviamente. Así es. Ahora, ¿se torna una enfermedad cuando? Cuando el sudor excesivamente se produce de manera espontánea, sin ninguna causa, sin estrés, sin nada. El sujeto está muy tranquilo. Ahora en invierno y todo. Y están sudando profusamente, sin ninguna causa aparente, ni temperatura que pueda explicar que queremos regular la temperatura corporal. Correcto. O sea, ¿es normal que frente a algún estrés, a una situación que aparezca por ahí, por ejemplo, estas personas que tienen una entrevista, ¿no es cierto que con una persona para un puesto de trabajo? O sea, ¿hasta cierto punto yo le entiendo que puede ser normal? Sí, hay gente que suda, se pone nervios y suda así, ¿no? Pero las hiperhidrosis que vemos nosotros, las catalogamos de tres niveles. Leves, moderadas y severas. Es correcto, es correcto. Las leves son las que podemos tener cualquiera de nosotros en un momento especial. Las moderadas son las que se tornan un poco complejas, porque alteran un poco la conducta social de la persona. Las pueden sobrellevar, otros no. Y es donde nos ponemos en la bandeja qué tratamiento le damos médico o de repente algo más severo que es el quirúrgico. Pero las hiperhidrosis severas, de las partes que hemos mencionado, es un goteo constante de sudor, ¿no? Las manos llegan a gotear, tal vez así que a veces llenan baldes. Las axilas, las personas tienen que cambiar tres, cuatro polos diarios. La cara y la cabeza igual. Los pies igual, malogran los calzados. Hay gente que, yo conozco una persona que tiene, la vez pasada que la operamos, tenía 24 calzados, pares de calzados. 24. 24 pares de calzados. Es una barbaridad. Una barbaridad. Porque al mes y medio ya el calzado estaba totalmente malogrado. Por el sudor. Por el sudor. Increíble, ¿no? Ahora, si se suma el sudor al mal olor que se llama bronhidrosis y es una patología más compleja. Claro. No lo tomamos en cuenta eso, ¿no? Sí, o sea, es lo que decía, ¿no? Porque, bueno, en línea general, doctor, a veces nosotros al usar algunas, algunos, qué sé yo, desorantes, cremas, ¿no? Lo que hacemos más bien es tapar las glándulas, ¿no? Sudoríparas y ahí, bueno, también ocasionamos un problema porque creo que en muchos de los casos hemos visto en la consulta gente con forunculosis a nivel axilar, ¿no? Claro, los quelantes más usados son los que están a base de hidróxido de aluminio, que son el draisol, hidrofugal, etcétera, ¿no? En las manos puede funcionar un poco. Donde usa más la gente, sobre todo las mujercitas, es las axilas. Sí, las axilas. El problema está que esto origina una irritación como si fuera la irritación del pañal en los bebés. Como una dermatitis del pañal. Es una dermatitis de contacto. Claro. Lo que pasa es que como a veces sí funciona y se esperan por el sudor, lo usan continuamente. Obusan a veces mucho el rasurado, las bacterias, el draisol, el desodorante, la desesperación, pruebas sintéticas y otra causa importante es cuando uno está muy estresado y pensando que va a sudar, pensando que va a sudar. Suda. Suda. Sí, suda, claro. Y yo tengo pacientes que sienten que huelen y sienten que huelen. Me huele, la verdad que... Pero ya se quedó en esta parte de la nariz que se llama las vibiricias, que es una parte inicial donde comienza el sentido del olfato. Eso dio la memoria alguna vez al cerebro y a ver qué es bien difícil. Realmente es bien complejo, ¿no, doctor? No, no, no. Es bien interesantísimo. Vamos a recordar los números, ¿le parece, doctor? Sí, sí, porque definitivamente van a comenzar a llamar nuestros amigos de todo el Perú y también de todo el mundo. Así que, por favor, Manerito, el recuerdo de los números telefones. Así que ya lo sabe, si usted tiene sudor excesivo o quiere saber si el sudor que tiene en manos, axilas, pies, cabeza o en cualquier parte del cuerpo es normal, usted puede comunicarse con nosotros al 613-1701, 613-1708 y al 613-1709. Recuerde los números 613-1701, 613-1708 y 613-1709. Queremos saber si el sudor es normal en su caso o si no lo es. Así que es muy importante saber si es que esto está afectando a su vida diaria, ¿no? Tal vez usted no puede dejarle la mano a una persona cuando se acerca, tal vez usted no puede estar en una situación de estrés, tal vez usted no puede, no sé, conocer nuevas personas por culpa del sudor, doctor. Así que hay muchos elementos en juego, ¿no? Dice, bueno, el sudor no me importa, pero las relaciones sociales hoy lo son casi todo, ¿no? No, 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 ha cambiado bastante. Aparte, hay una patología que va muy frecuente con la cara, que es el rubor facial. Sudor, rubor facial. Rubor es cuando nos ponen rojitos. Pero es una exageración del rubor. Se enciende como un poquito. Que se confunde con rosacea, hay que tener mucho cuidado con eso. Los cánceres a las mamas y desodorantes, ¿no? Una relación entre sudor y eso, ¿no? Es más que un mito. Cuando hay epididrosis yo he visto gente que usa de todo. Usa agua de piña, agua de papa, limón, naranja, usan sábila, usan de todo. Me parece que hay un momento en que se desesperan. Pero... No, no, no. Sí. El chuño lo besan porque de esa manera evitan las irritaciones, sobre todo en la zona de los pies, en las axilas. Es correcto. Sí. Pero yo, disculpa, yo lo que quería era, no sé si hay algún comentario, no vamos a entrar aquí en un debate, en ninguna discusión, pero las recomendaciones, digamos, del tema oncológico, ¿no? O sea, yo creo que habría que... lo que se refirió, ¿no? El tema de aluminio, ¿no? Todo en exceso puede hacer daño. Bueno, ojo, la piel, la piel es impermeable. O sea, que algo que esté pasando, que pueda absorberse a través de la piel, a través de la dermis, sudermis, linfáticos y poder originar un cáncer, es bien raro. Pero, salvo que realmente sea un cáncer cutáneo, podría ser, pero un cáncer de mama, hasta el momento, lo he escuchado alguna vez, es bien discutido. No hay algo que diga... Si no, las primeras observaciones serían los aerosobrantes, ¿no? Sobre todo las mujeres que tienen propensión al cáncer de mama. Correcto. Vamos, tenemos que ir ya cerrando el programa el día de hoy, agradeciéndole mucho. Pero cuéntenos, ¿qué hace la clínica del sudor por este tipo de personas que ya no tienen una solución, digamos, ya no es psicológico el problema, no es normal, ya le complica el día a día? Antes que nada, la clínica del sudor trabaja desde hace 11 años. Nuestra página es www.clinicadesudor.net. Ahí pueden encontrar los teléfonos. Con la página creo que es suficiente. Esta clínica tiene expertos en todo lo que es cirugía de toras. No solamente manejamos hiperhidrosis, manejamos hiperhidrosis, fenómeno de reino, o sea, manos frías, cutelargo, alteraciones de la conducción eléctrica del corazón, estinosis laringias, tumores pulmonares, bulas pulmonares, diagnósticos, pachypleuritis. Hacemos varias cosas con endoscopía. Hacemos diagnósticos endoscópicos para biopsias pulmonares cuando hay la sospecha de cáncer. Y en la hiperhidrosis manejamos la hiperhidrosis severas con láser. Nos está yendo extraordinariamente bien. Hemos disminuido casi un 60% el fenómeno compensatorio. Y lo trabajamos de lunes a sábado todos los días. Ahí está la página. Pueden ver todos los videos que tenemos, entrevistas. Igual a ustedes estimaría que en un tiempo también estará colgada en la página. De antemano muchas gracias. Y los invitamos porque la experiencia de los cirujanos que trabajan con nosotros es de mucha experticia. Ya tenemos, uno de los cirujanos del plantel nuestro, tiene 8 trasplantes pulmonares. O sea, es un grupo muy, muy serio. Doctor, y ahora la gente que tiene miedo, ¿no? Que dice, me va a doler, de repente... No, con láser no venía nada, es ambulatoria. Es una cirugía ambulatoria. Eso, eso. Entonces, hay que recordar que es un tema ambulatorio. Se hace en 15, 20 minutos, es ambulatoria, pacientes descansan. ¿Significa que se hace necesariamente... Bueno, estamos hablando de una sala quirúrgica? No, es una sala quirúrgica. Nosotros trabajamos con varias clínicas. Actualmente tenemos convenio con la Clínica Virgen de la Mercedes del Hospital Militar. Claro. Tenemos convenio con el Hospital de Policía. Tenemos convenio con Ocosaluda. Hay varios sitios donde operamos, ¿no? Fabuloso. O sea, con todos los cuidados y con toda la acreditación que corresponde. Completamente. Ahí tienen los nombres de los médicos, todo perfecto. Todos son expertos en cirugía de tórax. Y de base, la especialidad es cirugía de tórax. La base es cirugía de tórax. Fabuloso. Así es. Ya luego le preguntaré por un amigo ahí que no lo veo hace tiempo. Repito que está por ahí. Encantado. Y también es bueno recordarle a la audiencia que no se deje llevar por los consejos de los amigos. Ah, siempre. Por ahí algún tema que le den alguna medicina, alguna mezcla. Porque muchos ya deben llegar así, ¿no? Ya han probado muchas cosas. La consulta es sencilla. Uno llega, se orienta por el especialista. El especialista le dice cuál es el problema y la persona razona cuál es lo más conveniente. El médico es en general en cualquier patología. Una cosita chiquita, doctor, que se me ha venido porque es una pregunta clave que creo que la vemos bien, bien frecuentemente. Esos famosos talcos antisudorales para los pies. Este, definitivamente, o sea, que inhiben el sudor, lo ponen seco o hacen una masa. Lo que he visto es que hacen una mazamorra. No quería hacer propaganda esto, pero la clave que se hubiera adquirido en la franquicia española del producto Sutran. Es este, Sudatranquilo se llama. Tenemos polos antisudor, medias antisudor y medias antiolor. Tenemos pacientes que tienen fuerte olor en los pies y con las medias ha rayado la clínica porque la verdad la usan bastante y no tienen mal olor. Es una polipima especial que origina que las personas, por no ser la media, creen una situación tan especial entre la prenda que el olor no sale, no mal olor en los zapatos, nada. La verdad que es muy bueno. Muy bien. Bien, doctor, le agradecemos mucho. Interesante tema. Y recuerden ver en Google, ¿no? Clínica del sudor. Punto net. Punto net. Y ahí van a encontrar la información sobre la clínica. Seguramente mucha gente desde el interior del país también va a estar contactándonos, preguntándoles y siempre díganles que no. Lo escucharon en Betel Radio, el doctor, y ahí seguramente van a poder tener un trato preferencial. No, de hecho, de antemano, si viene de Betel, encantado. Así que ya lo sabemos. Recordarle, Manuel, sobre que nos pueden también, esto va a estar grabado. Publicado mañana en la página web betelradio.fm. Entran a la página betelradio.fm, está publicada la nota, la entrevista y, por supuesto, los datos. Y también en la página de la clínica del sudor. También, encantado, encantado. En la clínica, vamos a estar haciendo feedback. ¡Gracias!